Amigos, los saluda la neta del mundo, mi nombre es Daniel, la única iluminada, la que vio la luz al final del túnel, y hoy estoy lista para contestar sus preguntas del caralibro, y del piu piru pipi pajarillo, o la niña filósofa, porque existe todo, en vez de no existir nada, que re fácil, existe todo cuando no había nada la nada era insostenible, o sea no tenía sostent, seres colgaban así hacia el suelo y lo natural no operados, siguiente, a mi dijo que era más amiga, de yumi, crecas, y tú, pues de yumi estaría con una flor y una calavera, además a mi me debe una lana, siguiente, porque está fuerte sus símbolos, y si a los gatos les gusta mucho los ratones, porque la comida de gatos, no trae sabor, a ratón, amigo, no mames, los primos en segundo grado pueden pasar a tercero, si estudian, espérate creo que no me estás poniendo en serio, saben que, me voy, yo les vengo a hablar del origen del cosmos el yin yang yo del wich y lo postre que era la neta, y ustedes que los gatos se cruzan con sus primos segundo que si va a llover, y ahí les va la filosofía impura, quieren neta, vayan a agarrar su neta.